¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca Ya, ya preparados, obviamente mentalizándonos esta semana para llegar a sacar una victoria. ¿Cómo ves al equipo después de que tuvieron este descanso? Bueno, no, el equipo está bien, mentalmente, físicamente, hemos estado trabajando para, obviamente, hacer mejores, verdad, cada día. Ahora, salir contra Celaya, obviamente tenemos que guardar los tres puntos de aquí en casa y, pues, ya, estamos preparados y listos para el encuentro. ¿Qué es lo que está pasando con Celaya? Yo creo que tenemos que salir muy concentrados, muy entusiasmados para sacar una buena victoria. Un gran resultado, obviamente, importa mucho aquí en casa, tanto como visita, pero ahorita estamos en casa con nuestra visión y tenemos que demostrar lo mejor. ¿Haremos mantener el ritmo de los encuentros entre los ocho primeros? Sí, obviamente, siempre es algo positivo estar entre los primeros ocho. El objetivo, obviamente, es estar entre los primeros cuatro. El mayor objetivo es estar entre los primeros ocho, pero, obviamente, todo eso viene de cada partido. Ahora, tenemos que mentalizarnos por cada encuentro y ahorita viene Celaya y después el partido. ¿Y ahora que ya no hay torneo de costa se cierra, todavía no hay competencia por buscar ese lugar en el cuadro titular? Ah, sí, claro. Competencia siempre va a haber, pero lo más bonito es que es competición sana. Obviamente, todos nos apoyamos para mejorar cada día. Somos un equipo y tenemos que mostrarlo en la cancha y todo eso viene aquí en el entrenamiento, siempre sacándolo lo mejor de uno. ¿Sientes algún tipo de presión extra por el hecho de tener que participar? ¿Quieres participar para que te quieran considerar la selección de estos dos días? No, bueno, presión no hay. Yo creo que es más que desarrollar mi fútbol así, estando en primera, obviamente, me va a desarrollar tanto como persona y como futbolista. Siempre es importante mantener la calma para estar aquí en el club, entre los titulares o los contestados para el partido. Y de ahí ya viene la convocatoria, ¿verdad? Pero siempre hay que estar preparados para eso. Y que ustedes salgan a apoyarnos, ya que estamos muy contentos, obviamente, cada vez que estamos viendo cada partido. Y yo, bueno, me pongo a ver y hay más gente cada vez. Y esto, obviamente, nos motiva mucho para ser mucho mejor y para darles un buen, no espectáculo, sino que una buena respuesta para ellos. Adiós. Gracias. Gracias. Pasión Rojiblanca.